Es el día sábado, este sábado 8, vamos a hacer un evento en primera instancia, es un taller de arte para toda la familia, va a ser en el predio del Centro Cultural, en donde vamos a trabajar por la inclusión, así que bueno, están todos y todas invitados, porque la idea es poder plasmar en unas hojas dibujos, arte, frases, lo que nos surja en base a la inclusión, van a estar las talleristas también apoyando esta propuesta. Para poder luego distribuir por diferentes locales del pueblo, la distribución la va a hacer la Comisión de Discapacidad de acá de la Municipalidad, porque bueno, también la idea que surgió es ir articulando con diferentes áreas del municipio, entonces vamos a trabajar, en este caso, desde la Secretaría, que es de donde surge la idea, con Cultura y con la Comisión de Discapacidad. También invitando, por supuesto, y haciendo partícipe a la modalidad especial del Vélez, porque bueno, nos parece muy importante siempre articular todo este tipo de actividad con ellos, que son quienes tienen la iniciativa de hacer esta movilización tan grande en octubre para promover la inclusión. Esta parte va a ser el sábado a partir de las dos y media de la tarde. La idea es hacer una mateada, que se sumen todas las familias, va a ser al aire libre, va a haber música, así que bueno, va a estar lindo. El 19 de octubre, puntualmente, es el Día de Lucha contra el Cáncer de Mama, entonces, durante todo octubre, se trabaja con Octubre Rosa. Ya desde el año pasado, Pose se suma activamente a Pose Rosa, y este año decidimos hacer una clase de yoga con la profe Caterina de Césare, quien, bueno, ella nos trajo esta propuesta que nos pareció súper interesante, porque el yoga habla del autoconocimiento del cuerpo y de la autopercepción, desde lo que tenemos, desde lo que sentimos por dentro, hasta lo que podemos sentir corporalmente. Así que bueno, nos parece súper interesante que iba muy de la mano con la propuesta del Córdoba Rosa, de la autopercepción, de animarse a tocarse, de animarse a sentirse, y de obviamente hacerse los chequeos correspondientes para poder prevenir. Así que bueno, vamos a estar con ella, con el hospital, que va a tener un puesto sanitario para promover el cuidado, entregando folletería y demás. Y también, bueno, ellos se van a encargar ese día de promover un evento, que ya seguramente más adelante les van a estar comentando. Bueno, ¿esto cuándo se va a realizar? Esto se realiza ese mismo sábado, porque la idea es hacer una jornada completa de actividades, este mismo sábado a partir de las 4 de la tarde. Bueno, y otra cosa que nos parece súper importante decirles, es que este mes, también el 10 de octubre, es el Día de la Salud Mental. Así que bueno, vamos a estar alargando también una campaña de prevención, de cuidado y también de poder darle el valor que merece a la salud mental. Así que vamos a estar haciendo un video y demás, que vamos a darle difusión. Así que esperamos también que puedan compartirlo, que puedan verlo, y que puedan también hacerse responsables, ¿no? Que todos y todas podamos hacernos responsables del cuidado de nuestra salud mental. Y ahora nos parece súper importante ya, que estamos un poco más afianzados, empezar a hacerlo de manera activa, generando propuestas, eventos, actividades de concientización para toda la sociedad, para todas las personas que se quieran sumar. Así que bueno, vamos a estar haciendo esto, después en noviembre tenemos otras actividades, así que se vienen varios meses cargaditos. ¡Gracias! ¡Gracias!